¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Painlessly. El día de hoy os voy a compartir unos Files que los podrías considerar o utilizar como si fuera un pequeño parche de antilag para poder jugar el Mood de una manera un poco más fluida en estos momentos, ya que recuerda que estamos en una Season 18, el cual te consume demasiados recursos, ya sea de gráfica o en mejores casos, se ve un poco más fluido, ¿ya? Porque hay que recordar que, bueno, te voy a poner como ejemplo esto. Yo antes jugaba con un ordenador con una Gorilla 9 de un 1900F, pero desde que llegué a un momento en el cual yo comencé a ir a los eventos de Mood Online y hacia Blockbuster, Devil Square, al momento de que yo iba y el respawn de Mox era demasiado constante, y eso sin incluir a los demás usuarios que van, se me comenzó a crashear el ordenador. Así que, por ende, desinstalé el juego y me busqué otro ordenador de segunda que tenía guardado, que vendría a ser justamente este de los que se están mostrando. Esta es una Core i3 de 3200 de tercera generación, de los años 2008-2009 como más. Por ende, tiene una placa súper antigua, por lo cual no se puede llegar a actualizar, no se puede llegar a repotenciar. Así que, prácticamente está en su máximo esplendor, y ya sabemos que las computadoras básicas o las computadoras antiguas que la mayoría de personas tiene, no son muy útiles para poder jugar el juego de Mood Online, ya que simplemente al abrir una pestaña o dos ventanas, ya te llega a 100% del procesador. ¿Va? 100%, 80%, 90%. Después de haberte aclarado todo esto, ya tendrías que darte una idea que todo lo que te voy a compartir en estos momentos, simplemente va a ser para computadoras de bajo procesador, de los años 2010-2015, de una Core i3 a menos. De nada te va a servir este vídeo, en cuyo caso tengas una Ryzen 5, una Ryzen 7, así que te ahorra prácticamente la pérdida de tiempo. ¿Va? Y bueno, seguramente tú lo vas a poder observar de una manera un poco lajeada, porque no importa que este ordenador, esta Core i3, esté al 40%, 60%, o incluso 20%, o ya sea que tenga el Swiss Scroll, el cual te consume menos recursos, al momento de que yo usara la aplicación OBS, consume como un 80% el procesador. Por ende, no importa que el menu oficial actualmente esté fluido, ya que hay que recordar que estamos en un Speak Server, y normalmente cuando suele reincorporarse, o suele aparecer este evento de Speak Server, suelen desaparecer algunos tipos de medios ambientales, efectos ambientales. Por ejemplo, uno de ellos vendría a ser la lluvia de granizo, la pequeña lluvia que se suele dar en el mapa de Nixis, no sé si lo habrán notado. Por ende, creo que esto solamente dura durante el Speak Server, porque antes de todo esto, no podía abrir muchas cuentas. Bueno, siempre he podido abrir 10 cuentas, 8 cuentas, pero la cuestión es que de la nada te puede dar disconnect, ¿va? Pero desde que empezó el Speak Server, puedo abrir 10 cuentas y estar conectado a 24-7, sin ningún tipo de problema, ¿va? Con esta Core i3 de tercera generación. Bueno, te comento un poco sobre todo esto, estoy utilizando aquí mi cundum, el que tiene mejor Henry, está en el mapa de feria y seguramente igual ustedes lo van a poder observar de una forma glaciada, con delay, pero bueno, no importa sobre todo esto. Voy a cerrar esto para poder utilizar a lo que me refiero. ¿Saben? En la mañana había subido un video relacionado con todo esto, que duraba una hora y media, pero lo cual, por derecho de autor, bueno, por la inexperiencia de mi persona, ya que duraba una hora y media, creo que me lo detectaron como copyright, algún tipo de música en especial, ya que normalmente yo lo usaba aproximadamente por 10 o 15 minutos a lo mucho, y lo cual nunca tuve ningún problema, pero bueno, tengo que volver a realizar este video para las personas que suelen tener un ordenador de gama baja y suelen jugar con 1 o 2 cuentas a lo mucho, ¿va? Por ejemplo, este vendría a ser el mismo oficial, ¿va? Con el cual tú descargas oficialmente de la página y se te va a abrir una lista de archivos, por ejemplo, este vendría a ser este, el de Wex, el oficial, tú realiza una copia de todo esto para poder aplicar estos pequeños files que te voy a llegar a pasar. Estos files no los realicé yo, son recopilados de la misma plataforma de YouTube por algunos creadores de contenido que lo compartieron en su momento, ¿va? Así que simplemente hay que darles sus respectivos créditos, a mí no, yo simplemente te estoy compartiendo algo que ya fue compartido en su anterioridad en algún tiempo, ¿va? Este vendría a ser la copia, la copia de seguridad, ya que normalmente nosotros jugamos con esto, yo también que estoy usando esto, la forma básica, normal, la que suele interro cualquier persona, ya que como te había comentado antes, yo puedo jugar con esta cuenta con 10 cuentas o más, solamente tengo 10 en otros momentos porque ingresar al server y necesito varias cuentas, que yo necesito incorporar, transferir al server en el que estoy jugando, ¿va? Y no importa que yo juegue con uno o con dos, al momento de que yo grabe con este pequeño OBS, me consume demasiados recursos, así que no hay chiste en eso, es una computadora básica antigua, ¿va? Esta vendría a ser la copia, simplemente abrimos la ubicación del archivo, copiamos esto, primero el anti-lag de monturas, ¿va? Lo copiamos acá, nos va a aparecer acá, esto simplemente lo extraemos, extraer aquí y listo, sí a todo, ni siquiera estoy usando el antivirus, ¿va? Y hasta ahora continuamos con la data, lo copiamos acá, y donde está acá, esto lo ejecutamos con mi instalador o simplemente damos doble clic y abrimos, le doy clic en acceso en sí, seguramente a ustedes no les habrá aparecido esta pequeña ventana, pero bueno, aquí en examinar, buscamos la carpeta en la que está, aquí es en MugP con anti-lag, porque este servidor fue el que me dio el anti-lag de monturas, vendría a ser aquí en equipo, disco local F, y buscamos en la parte de MugP con anti-lag, va a aceptar. ¿Y para qué va a servir todo esto? Esto hay que recalcar que solamente va a extraer algunas texturas, algunos efectos medioambientales y algunos efectos en los cuales te van a solicitar o te van a proveer de lag. Recuerda que las animaciones correspondientes en la Season 18 tienen incorporado muchos efectos, uno de ellos vendría a ser la lluvia de Nixis, por ejemplo, los efectos especiales de las alas, las sombras, entre otras cosas muchas más. Así que simplemente esto va a extraer, es como si tú tuvieras un casco de color verde, esto te lo va a pintar de color transparente, no afecta en nada la jugabilidad del juego, lo que sí estoy seguro que afecta, incluso está en las normas y condiciones, ya me leí prácticamente todo, vendría a ser la utilización del macro, pero igualmente algunos usuarios suelen utilizar el macro para pdp, así que no hay chiste, incluso ni siquiera han sido baneados, pero bueno, yo no soy nadie para decir qué o no hacer, simplemente te comparto los datos, esto lo estoy usando con mi cuenta de kundu, de nivel 835, así que sin miedo, te lo comparto, va. Bueno, simplemente abrimos lo que se llevó a actualizar, le damos clic en el sí, como siempre, y bueno, GameStar, te lo vuelvo a decir, esto no influye en nada de una manera negativa, no estamos obteniendo Wecoin de una manera ilegal, absolutamente nada, no estamos incorporando un showscroll de una manera ilegal, no estamos cambiando, modificando, lo que normalmente suele poner en la data el servidor de Wexing oficial, así que no hay chiste en ello, por ejemplo, esto vendría a ser igual como si tú estuvieras cambiando el fondo de pantalla, el cargador, y eso no es ilegal, va, hay que tener eso en cuenta, tú puedes cambiar, poner tu foto de perfil, la foto de perfil de tu perro, de tu gato, no hay chiste, no es ilegal, tú puedes hacerlo prácticamente de una manera totalmente ilegal, va, no afecta ni nada a lo que hable del juego, pero hoy sí, ya sé que siempre va a haber un tipo que no le va a ver esto como de una manera positiva, ya que tiene una Ryzen 5, otro procesador de una gama un poco más alta, y simplemente él desea farmear con las cuentas respectivas, quiere crear sus 40 mulas, sus 10 mulas, y de cierta manera esto lo va a ver como una forma negativa, va, así que no hay chistes, ya sé que lo van a poder reportar en el perro de los casos, o en los juegos de los casos, o simplemente dando su dislike, bueno, yo ya sé todo esto, así que espero que la mayoría de personas que tienen un ordenador, un procesador de gama baja, simplemente vean este vídeo y lo lleguen a descargar, va, todos los links los voy a dejar en la descripción, y pruebenlo, en estos momentos, lo vuelvo a decir, estamos en Spixer, así que no lo vas a notar mucho, no vas a notar mucho la diferencia, pero lo que te va a servir, estoy seguro que te va a servir, porque yo lo he usado con anterioridad, cuando te comenté que se me había crasheado en mi core inmate de 12.900, o 11.900 creo que es, de verdad ya ni me recuerdo, bueno, ya ingresamos prácticamente, ingresamos en el juego en su totalidad, y les va a aparecer como esta pequeña información en Battlecore, que vendría a ser una especie de evento antiguo, en el cual los servidores normalmente podían competir entre ellos, mediante un evento de pvp, por ejemplo, el servidor de Hellenheim vs Midgar, o Arcadia, y así sucesivamente, y esto hay que recalcar lo que el parche de monturas, usualmente lo podíamos utilizar, o mejor si las personas de Corea lo comparten, lo pueden utilizar, así que de cierta manera también es legal, no hay nada ilegal sobre todo esto, la única diferencia sobre todo esto, lo único negativo que le veo, es que como es un parche antiguo, de los años 2008, 2010, cuando fue creado por, si es que no me equivoco, fue creado por los desarrolladores de Moon Legend, creo, no estoy muy seguro, sus respectivos créditos a las personas que hicieron esto, yo no lo hice, no tuve nada que ver, puedo utilizar los mismos poderes, activar el Helper, y bueno, como te comentaba, el Moon Helper no existe, el Moon Helper Plus no existe, así que ahí vendría a ser un pequeño problema, el único problema que le he podido detectar en base a ello, absolutamente nada más, no se me crashea, puedo ir a eventos, no importa que me aparezcan 100 mobs o 200 mobs, no se me lajea, pero igualmente como estoy grabando con un ordenador de Corea 3, no vas a notar mucho la diferencia, pero puedes probarlo por ti mismo, a ver que tal te va, que tal te funciona a ti, porque a mí me funciona perfecto, y actualmente me funciona todo bien, sin la necesidad de activar esto, ¿por qué?, porque recuerda que estamos en el Spix Server, la gráfica y los efectos medioambientales han desaparecido por el evento, estoy seguro que esto va a volver a la normalidad del lag, la nieve de Nixis, cuando termine el evento de Spix Server, pero bueno, esta va a venir a ser la temática, los mismos ítems, yo puedo equipar el mismo penry, desequiparlo, prácticamente lo único que se llega a visualizar son los ítems últimos, los cuales no existían en los años 2008, en la Season 15, por ejemplo, no existía el condom, por eso es que se llega a visualizar esa textura, así que prácticamente es eso, no hay nada más que reportar sobre todo esto, pruébalo, intenta, yo lo estoy usando con mi cuenta, así que no tengas miedo, si es que te funciona, genial, si es que te funciona todo bien, perfecto, utilízalo, yo usé esto hace dos meses aproximadamente, cuando te comenté, y lo vuelvo a decir, cuando se me comenzó a clashear en Moodle Online, en la computadora de gama alta, la cual fui a los eventos respectivos de Blockcast y de Blitzquare, y de la nada se creció, más susten los instalé, y me busqué este ordenador que tenía ahí guardado, empolvándose, y la verdad me sirve, va, no te voy a mentir, me sirve, pero para grabar, jugando al mismo tiempo, no me sirve, pero bueno, creo que se va a enderezar todo, inténtalo, pruébalo, no te hagas ni un lío, puedes probar con una cuenta emula, no sé, si es que tú sigues teniendo el temor respectivo sobre todo esto, y te entiendo, va, aquí la verdad no sabría decirte si es que te va a funcionar al 100%, pero inténtalo, va, no te puedo mostrar en su totalidad al 100% las cosas que vas a poder hacer con esto, porque no importa que a mí, ya te lo vuelvo a decir, no importa que yo tenga un 20% de consumo, tenga todos los personajes con el suyo scroll que han regalado, igualmente tú vas a poder notar este vídeo de una manera un poco laciada, pero bueno, la cuestión es que te llegue a compartir esto, puedes utilizarlo o no, puedes apoyar a la página dando un like o no, o tu dislike, si es que no te gustó, sé que a la mayoría no le va a gustar, porque la mayoría simplemente quiere comprar su ordenador de gama alta y farmear, respectivamente ellos mismos, y que los demás de computadora baja simplemente jueguen con un solo ordenador, una sola cuenta mejor dicho, pero bueno, aquí los comentarios en esta página van a ser aceptados, ya sea de una manera negativa o positiva, todos van a ser recibidos, y no van a ser eliminados, sin nada más que decir, espero que este pequeño antilag, este pequeño parche te sirva, no hay nada más que decir, hasta la próxima, cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.